Me doy cuenta que ese carro es conocido por mí. El maestro Rogelio Romo Fajardo fue secuestrado el pasado 17 de junio del 2015 en el estado de Michoacán. Escapó de sus plagiarios, logró verlos y los identificó. Uno de ellos confesó su participación. Con respecto al secuestro de mi vecino, el señor Rogelio, el que lo planeó todo fue mi cuñado Santos y yo nunca más le ayudé a nada porque solamente lo llevé en su carro. A pesar de todo esto, Raúl Mariano Rueda, el presunto delincuente, quedó en libertad porque a criterio de la juez, la víctima en su declaración cayó en contradicciones. Nosotros al oír la sentencia nos sentimos un poco desilusionados de la justicia, como ya lo vieron. Y también atribuimos que fue un pago de favores, ya que a lo mejor no es bueno decirlo, pero el defensor de este secuestrador es el mismo defensor del señor Guzmán. El abogado Daniel González asegura que en todo momento del juicio oral, don Rogelio se vio en desventaja como víctima. Simplemente le hacen caso en todo a todas las promociones del abogado, en todo, del abogado de la defensa, desde luego, claro. Si ustedes ven todo lo que pide el abogado de la defensa, se lo conceden. En este caso, la sentencia de libertad a favor del secuestrador fue revocada por un tribunal colegiado. Ahora el problema es volver a encontrarlo y revivir la pesadilla. Federico Anaya, Azteca Noticias.